Hola a todos mis queridos clientes. Hoy quisiera hablarles sobre la seguridad financiera. ¿Qué es la seguridad financiera? Hace algunas décadas atrás nos enfrentamos a la emergencia y a la rápida escalada de nuevos desafíos en los ámbitos económico, financiero y social. Hemos visto cómo estas dificultades están cambiando la vida económica de continentes enteros. Es justo decir que hoy en día cualquier aspecto de la existencia humana, desde el empleo hasta los menores detalles de cada hogar, está estrechamente relacionado con el sistema financiero. Incluso, si comparamos la situación actual con las condiciones en las que trabajaron nuestros antepasados, por ejemplo los abuelos, veremos entonces algunas distinciones muy importantes. En aquellos días prácticamente no habían anuncios de préstamos rápidos. La gente no tenía el temor de que una sola factura sin pagar pudiera destruir su historial de crédito y calificación crediticia. Hoy en día, si uno no tiene una buena calificación crediticia, el acceso a las finanzas es muy costoso o totalmente imposible. Al combinar estas dos características distintivas, se puede ver un patrón común. La incapacidad de las personas para administrar sus finanzas condujo a la aparición masiva de servicios no bancarios, con tasas de interés usurario, que dan servicio a aquellos clientes que no han podido mantener adecuadamente sus calificaciones crediticias. Es bastante obvio que las altas tasas de interés que las personas están obligadas a pagar crean aún más problemas en el futuro. El problema en sí parece no resuelto, parece que empeora más y más. Aquí está la descripción aproximada de la realidad en la que opera nuestra compañía. Todo lo que hacemos durante los últimos siete años es la búsqueda de cómo expandir las oportunidades económicas, reducir la inestabilidad financiera y crear riqueza para nuestros clientes y sus familias. En el 2011, definimos que la idea principal para nuestros clientes, explicando que el inicio de su propio negocio de comercio de oro es una ruta segura para el camino a la seguridad financiera. Esta experiencia nos ha enseñado que, en la mayoría de los casos, nuestros clientes y muchas personas con ingresos relativamente bajos pueden establecer sus negocios en un corto periodo de tiempo, hasta seis meses, lo que les reportará un ingreso sustancial adicional. Tan pronto como entendimos eso, inmediatamente nos dimos cuenta de nuestra responsabilidad por estas personas. Créanme, nuestros clientes merecen el éxito. Sin embargo, al mismo tiempo, hemos sido criticados por el hecho de que aconsejamos a las personas que tenían muy poco o nada de dinero que comenzaran a ahorrar y acumular ahorros. ¿Qué nos ha enseñado este experimento? Nos ha enseñado que las personas con bajos ingresos pueden acumular ahorros. También nos enseñó que la esperanza tiene su precio. Es la capacidad de acumular ahorros. ¿Saben? Uno de nuestros clientes dijo una vez, cuando obtienes dinero, es muy fácil gastarlo. Pero una vez que entiendes que el dinero se necesita para el futuro, en realidad comienzas a acumularlo. Sin duda, la educación financiera juega un rol muy importante. Cada hora que se gasta en educación financiera aumenta la cantidad promedio que podemos diferir mensualmente. Este hecho ha sido probado repetidamente y probado experimentalmente. Si la educación financiera se combina con los objetivos financieros de un ser humano que quiere acumular riqueza, el rendimiento de los esfuerzos realizados aumenta exponencialmente. A pesar del hecho de que el enfoque tradicional para aumentar los activos es la generación de ingresos, nuestra experiencia y nuestra investigación muestran que la generación de ingresos no es suficiente. Sus activos, propiedades, valores, oro, negocios, todo debe complementar sus ingresos para ayudar a su familia a ascender en escala económica. La regla simple sirve como base para la seguridad financiera. Si a las personas se les da el modelo correcto de pensar y de actuar, las personas comenzarán a acumular riqueza y activos en lugar de desperdiciarlos. Esto sucederá independientemente del nivel de ingresos o de su ubicación. Este es un camino hacia la creación y propiedad del activo. Además de eso, nuestra amplia experiencia mostró una cosa particularmente interesante. Una significativa mejora del bienestar familiar puede ocurrir cuando toda la gama de servicios está disponible. Una restauración del historial de crédito, una apertura de cuenta bancaria, una tarjeta de débito o crédito emitida para la conveniencia de los pagos, pago de deudas, acceso a otros servicios financieros públicos. Nuestra experiencia demuestra que no solo debemos ayudar a las personas a aprender, sino que debemos ayudarles a actuar en consecuencia. Tenemos que asegurarnos de que se abran las puertas de las oportunidades para nuestros clientes y que las personas atraviesen esas puertas abiertas. Esto es lo que llamamos la habilidad financiera, que se deriva del término seguridad financiera, como la habilidad de pagar sus facturas mensuales y gestionar de forma segura su futuro. Eventualmente, podemos decir que nuestro objetivo es cambiar el comportamiento de las personas, de tal manera que puedan aprovechar las oportunidades financieras y mejorar constantemente su bienestar económico. Tal comportamiento conduce inevitablemente a una reducción de las barreras que bloquean su camino hacia los objetivos financieros. Sin embargo, uno siempre debe recordar que no importa cuán importante sea la seguridad financiera, este no es el objetivo final. Claramente, nos esforzamos por mejorar la situación financiera de nuestros clientes, pero es el bienestar de nuestros clientes y sus familias el que se convierte en el objetivo final. Desafortunadamente, nuestro mundo está organizado de una manera que hace que llegar al estado general del bienestar sea imposible sin lograr primero la seguridad financiera. Según una extra experiencia, para ser financieramente seguro, una persona debe poseer estas cuatro características. 1. Capacidad de sentir que él controla sus finanzas. 2. La capacidad de soportar un choque financiero. 3. La capacidad de determinar un objetivo financiero. 4. Posesión de la libertad financiera y la oportunidad de elegir. Para darles un ejemplo de cómo son las cosas dentro de este campo, les mostraré los datos recopilados por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de la encuesta de hogares estadounidenses. 5. Más de un tercio de los hogares estadounidenses no tiene ahorros de emergencia, en caso de circunstancias imprevistas, y casi el 44% de los hogares no tiene suficientes reservas financieras para sobrevivir tres meses sin ingresos. Esta es la situación actual en los Estados Unidos de la que estamos hablando. Imaginen lo que sucede en los países económicamente menos desarrollados. Dadas estas condiciones, surgen el miedo y las depresiones. Hoy en día, más personas optan por antidepresivos y drogas legales como una simple solución a sus problemas, sin siquiera pensar en las posibles consecuencias. Cada año, en los Estados Unidos, entre 100.000 a 200.000 personas mueren a causa de los antidepresivos recetados y las drogas legales. Esta tasa es mucho más alta que las tasas letales de accidentes de carretera. Sin embargo, los estadounidenses no parecen notar nada inusual en estas cifras. Cada año usan aún más drogas. La seguridad financiera se refiere a un estado de ánimo particular cuando ya no le importan sus ingresos ya que puede cubrir todos los gastos, tienen suficientes ahorros para cubrir gastos inesperados y pagar los gastos necesarios para la realización de planes futuros. Cuando posee la seguridad financiera, su nivel de estrés disminuye. Le da libertad para enfocarse en cosas más importantes que lo llevarán al éxito y a la prosperidad. Curiosamente, en el momento en que una persona adquiere un conocimiento básico de las finanzas, inmediatamente comienza a acumular ahorros y luego transferirlos a activos reales como por ejemplo compras de oro. Otro momento fascinante es que una persona llega rápidamente a comprender el panorama general, el verdadero valor del capital humano. Los clientes mismos comienzan a darse cuenta de que su riqueza no está escondida en las minas de ultramar, sino que está justo frente a ellos. Su riqueza es gente que los rodea y con quienes se comunican. Comienzan a darse cuenta de que extraer oro es mucho más fácil y más efectivo usando sus mentes en lugar de un bateo de oro. ¿Qué quiero decir con extraer oro usando sus mentes? Quiero decir que cuando nuestros clientes venden nuestro oro, reciben una comisión considerable por cada venta completada y así aumentan sus ingresos personales. En este juego, todos ganan. En conclusión, quiero darles un consejo simple y práctico. Comiencen a acumular sus ahorros temprano. Solo recuerden una regla de oro. Nunca es demasiado tarde para comenzar a acumular ahorros. Si comenzaron a acumular ahorros a una edad temprana, entonces su objetivo de creación de riqueza podría ser más fácil de lograr. Solo recuerden, nunca es demasiado tarde.